Tres hombres armados llegaron hasta el barrio Alto de Los Ángeles en el Parque Industrial y acabaron con la vida de un joven conocido como el Flaco de 19 años. Simulando llevar tela sintética, traficantes pretendían ingresar a Pereira 15.800 gramos de marihuana tipo creepy. 1.200 millones de pesos en mercancía ilegal ha decomisado la policía aduanera en los últimos meses en esta zona del país. 3.000 millones de pesos en quindío siguen indignados con el incremento en las facturas de servicios públicos. Llegarán a las vías de hecho. Senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra pidió desde Pereira que su jefe político, Álvaro Uribe, no renuncie al Senado. En deportes Espera nuestra emisión de hoy viernes, los detalles de la Copa del Club de Comercio de Natación que va a celebrarse en los próximos días en la capital rey zaraldense. Y en La Zona Rosa Lanzamientos musicales y la agenda para este fin de semana al final de la emisión en La Zona Rosa